Ante la próxima reactivación gradual de las actividades del turismo, en la ciudad de Trinidad se celebró una feria de aseguramiento a ese sector. Representantes de las instalaciones hoteleras y extrahoteleras de Santispíritus y los principales proveedores, sobre todo de alimentos, tomaron parte en el evento que constituyó una excelente oportunidad.